El famoso influencer Cry llegó a Perú para ser parte de una campaña publicitaria y tuvo un acercamiento con sus fanáticas peruanas. El famoso de las redes sociales fue recibido en el aeropuerto Jorge Chávez por sus fanáticas que gritaban su nombre y querían abrazarlo. Cry llegó a un centro comercial para tener un meet and greet con sus fanáticas quienes se enloquecieron al verlo. Largas colas se formaron para conocer en persona al influencer quien firmó autógrafos y recibió muchos regalos por parte de sus fanáticas. El español y amiguísimo de Yerimúa agradeció a sus fans por el cariño que recibió quedándose muy sorprendido por la intensidad. La verdad, muchísimas gracias a todos por molestarlos, gracias por todos los regalitos que me habéis dado. Igual, pues mañana ya nos vemos en el meet and greet para poder abrazaros y uno por uno, ¿no? Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Rápido, vamos, rápido. Vamos, versos. Bienvenidos. Caminos por Yutube.